Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos, revelaciones y profecías. Voy a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros y vemos cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Así que vamos a ir directamente a tu lectura, recordándote que esta lectura es general. Por favor, toma lo que resuene contigo, con lo que no te identifiques, déjalo ir. Si te gustan estas lecturas, te invito a que le des clic a ese botón de me gusta y también puedes en este momento suscribirte a este canal si así lo sientes y deseas. Voy a empezar con tu lectura con este tarot, con el tarot vidente de luz, para conectar con tus guías espirituales y tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. A lo largo de esta lectura estaremos viendo mensajes y canalizaciones con respecto a tu evolución o despertar espiritual. Y también a los mensajes de tu persona especial. Voy a sacar tres cartas, empezando aclarando tus energías generales y luego vemos tus canalizaciones. Bueno, antes de empezar tu lectura, vamos a sacar tres cartas para ver qué energías te están acompañando en este momento. Tenemos un tres de oros. Un tres de oros nos está hablando de una energía de disfrute, de compartir. Mmm, guay. Cinco de copas. Cinco de copas nos dice energía de bajón, energía de depresión, energía de depresión, una energía más pesada, rey de copas. Este rey de copas nos habla de espiritualidad, de una energía de elevación espiritual y también nos habla de sensibilidad y empatía. Estas son las energías que nos van a estar rodeando en el día de hoy. Y ahora si comenzamos su lectura, vamos a ver qué mensajes tienen tus guías para ti en el día de hoy. Vamos a sacar tres cartas. Tenemos un día de oros, tenemos el loco y tenemos un caballero de bastos. Este día de oros nos está hablando de opulencia, nos está hablando de dinero, de una mejora económica dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la familia, que vamos a poder hacer cosas, vamos a poder gastar, vamos a poder comprar, vamos a poner al día cuentas pendientes, vamos a poder hacer algunos cambios, reparaciones en la casa, nos vamos a poder dar caprichos, decorar, en fin, abundancia, abundancia, llega dinero, llega dinero, por lo tanto el dinero nos trae felicidad. Este loco, esta carta del loco nos dice nuevos caminos, nuevos emprendimientos, nuevas aventuras, en todos los sentidos. Puede ser que empecemos una aventura comercial, un nuevo negocio y a las gentes les puede parecer a los que nos rodean que es una locura, pero tú sigue, tú sigue tu camino, sigue tu intuición y desmárcate de lo que digan los demás. Sigue, sigue para adelante, porque este caballero de bastos nos está hablando de conseguir tu objetivo y de conseguir tu meta. nos habla de logros, que aunque no vayan tan rápidos como nos gustaría, vamos con paso firme, vamos a ir por el camino que tenemos que ir, en el momento que tengamos las cosas claras, porque también hay que tener las cosas claras, pero aquí nos está hablando de conseguir lo que nos hemos propuesto. Por lo tanto, si vas a empezar una aventura comercial, el loco nos puede hablar de una aventura y esa aventura va para adelante, va para adelante porque este caballero de bastos es el conseguirlo, el conseguirlo, sobre todo el tema laboral, el tema profesional. Continuamos. El carro, el cinco de espadas y la gran sacerdotis. Vale, este carro nos dice que vas a coger las riendas de tu vida, que vas a tomar el control, que vas a coger y vas a tomar acción, que te lo has propuesto y que lo quieres conseguir y lo vas a conseguir. Esto nos habla de éxito, ¿eh? El carro nos habla de éxito, de conseguir objetivos, de conseguir metas, sobre todo de coger las riendas de tu vida, tomar el control y saber el camino que tienes que coger. Y como sabes el camino, pues ya estás encarrilado, vas a por ello. Nos habla de viajes en el trabajo y viajes de placer también, que puedas estar viajando por temas de trabajo y también por temas de que elijas hacer un viaje por vacaciones o por placer. Este cinco de espadas nos habla que tu cabeza está a las diez de la tarde. Es lo que decimos aquí. Cuando las cabezas no están bien. Aquí tu cabeza con este cinco de espada es que es que no estás dando una. Es que estás tole que tole, tole que tole, dale que dale, pensando lo mismo. ¿Cómo? Pensando los posibles escenarios que se pueden presentar, de que, vamos a ver, de que esto no puede salir bien, puede ocurrir esto. Si estás para emprender con el loco, la cabeza es una locura, porque te estás imaginando los peores escenarios. Entonces, estás ahí, dale que te pego. Aquí llega la gran sacerdotisa para decirte qué es lo que tienes que hacer. Entrar en calma y en paz y parar los pensamientos, como esta figura de la gran sacerdotisa que tiene calma, que tiene paz, que tiene quietud. Pero tienes que conectar con la fuente, tienes que conectar con tu yo superior. Tienes que entrar en calma, en paz, porque es de donde vas a tomar las decisiones acertadas, es donde no te vas a equivocar, lógicamente, es donde no te vas a equivocar, cuando tú entres en calma y entres en esa espiritualidad que te está diciendo esta energía de esta carta. Continuamos. Vamos con tres cartas más. Vamos a ver. El ermitaño, la sota de oros y el gran sacerdote. Bueno, tenemos dos arcanos mayores de tres cartas. Vale. Aquí tus guías están diciendo, tómate un tiempo para ti, tómate un tiempo para meditar, para concentrarte, para encontrar la luz, encontrar la claridad, encontrar el camino, que solo lo vas a encontrar con la meditación y con ese estado de soledad y de quietud, parando tu mente y tus pensamientos, lógicamente. ¿Por qué? Porque necesitas entrar en equilibrio. Esta sota de oros, no lo vuelve a repetir, entrar en equilibrio. También esta sota de oros nos dice que vamos a estar más balanceados en cuanto al tema económico. Desde esta quietud que nos está pidiendo el ermitaño, que nos tranquilicemos, que paremos, que no corramos, que tomemos las decisiones desde la claridad. Sobre todo eso nos lo trae la paz mental y la quietud. Y la quietud se consigue o bien con meditación o con ese parar la mente, esos estados de silencio, esos momentos de no juzgar, de no pensar. Y ahí te va a venir la luz, te va a venir la iluminación, te va a venir, digamos, los pasos que tienes que dar. Y aunque te parezca que te has parado, que todo está lento, no te preocupes. No te preocupes que estás en el momento que tienes que estar y estás haciendo lo que tienes que hacer. El gran sacerdote nos dice que podemos estar tranquilamente escalando puestos dentro de nuestra organización o dentro de nuestro puesto de trabajo. Aquí viene como un ascenso, como un conseguir cosas que parecían que no iban a llegar nunca. Cosas como sobrenaturales. Porque tienes ayuda divina, tienes a tus guías contigo y no eres consciente. ¿Por qué? Porque como no tienes los periodos de meditación, de soledad, de tranquilidad y de calma, no ves las señales, no escuchas las señales. Y tienes señales a cada paso, a cada momento. Todo el día son señales. Pero las personas que no tenéis calma, que no tenéis paz interior, que andáis con el agobio, con las prisas, con la preocupación, con el miedo, con el temor, no vais a ver nunca las señales de vuestros guías. Nunca. Probáis con muchas prisas. No estáis en el momento presente. O estáis en el pasado por cosas que han ocurrido en el pasado y tenéis la preocupación, o tenéis el temor del futuro. Vive el momento presente. Y vas a empezar a ver esos mensajes y esas señales que te van a estar llegando. Por favor, ten la calma que te está diciendo esta carta del ermitaño. Continuamos tres cartas. Cuatro de espadas, nueve de bastos y sota de espadas. Vamos a ver. El cuatro de espadas nos sigue diciendo que entres en calma, que entres en esa calma que te estaba diciendo antes. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no te dejan parar, no te dejan tener el equilibrio y la paz que necesitas. Estás en total desequilibrio con esos pensamientos de agobio, de miedo, de temor. Te impiden descansar. Te impiden que tengas horas de sueño, que descanses, que te tomes tiempo libre, que hagas alguna actividad que te dé alegría, que te produzca satisfacción. Si es pasear, sal a pasear, estás en contacto más con la naturaleza, te va a ayudar a encontrar ese equilibrio. Un nueve de bastos que nos dice que estamos en el camino, que estamos en el camino para llegar a conseguir esa meta y ese objetivo que te has propuesto. Estás en el camino. Y lo consigues y llegas. Sota de espada. Sota de espada nos dice que vas a conseguir algún logro, pero a través del estudio. ¿Qué te va a costar? ¿Qué vas a hacer malabarismos? Pero que necesitas hacer alguna formación, algún estudio, ponerte al día o de nuevas tecnologías, pero necesitas hacer alguna formación, que es lo que te va a permitir dar el salto también, a conseguir ese ascenso, a conseguir eso que tú querías, ese sueño, en el terreno laboral, en el terreno profesional. ¿De acuerdo? Continuamos. Los siguientes tres cartas. El mago, la sota de bastos y el caballero de copas. A ver, aquí se va a producir una energía súper mágica. Te va a rodear una energía de magia. Espero que sepas aprovecharla. ¿Por qué? Porque aquí se presenta ya el amor. Llega el amor. El amor llega a tu vida. Esta persona es una persona súper romántica. Es una persona amorosa y va a haber muchísimo amor. Bastante amor, más de lo que piensas, más de lo que imaginas, mucho más, ya lo creo, mucho más, bastante más. Mira, con este seis de horas, con la templanza y con el ocho de bastos, tenemos equilibrio entre el dar y el recibir. Vas a tener dinero, pero igual que recibes, acuérdate de dar y de ayudar a las personas que posiblemente estén a tu alrededor y necesiten ayuda. La templanza nos dice que vas a gozar de muchas cosas, de muchas bendiciones y sobre todo de una relación romántica que llega, que es inminente, que te va a pillar desprevenido, que no te lo esperas, que hay una comunicación, que alguien se pone en comunicación contigo, que se van a comunicar contigo, que llega esa comunicación de esa persona especial para ti. Y si estás en una relación de pareja, puede que la comunicación, a través de la comunicación, se mejore la relación y se vuelva como más tierna y más romántica. Pero hace falta comunicarse porque parece ser que no nos estamos comunicando nada, nada, nada bien. Pero nada, ¿eh? Pero nada. Continuamos con tu lectura. A ver. Tres cartas. Vamos, vamos. Tenemos la carta del diablo. Tenemos un cuatro de bastos y una sota de espadas. Este diablo nos viene a decir que posiblemente, posiblemente en tu trabajo puedas sufrir una encerrona por alguien que o puede que te tenga envidia o puede que quiera lo mismo que tú, pero puede que sufras una encerrona. Aquí nos están hablando. Este cuatro de bastos nos dice que celebres la vida, que rías, que bailes un poquito más, que hagas nuevas amistades, que te va a venir muy bien a hacer un cambio de amistades. Que aquí, con este diablo, puede que a tu lado haya una persona tóxica o bien de familiares, o bien de compañeros, o bien de pareja. Y que rompas, que rompas, que rompas esas ataduras, que rompas esas cadenas, que rompas el apego y que disfrutes, que disfrutes de la vida, nuevas amistades. Que salgas, que disfrutes, que vayas a nuevos ambientes, que frecuentes nuevos sitios, nuevos lugares, porque te va a venir muy bien. Que rías, que bailes, te va a cambiar la vida. Porque aquí hay una persona tóxica, hay una situación, una persona tóxica, que tienes que cortar con eso. Porque esta persona tiene una energía negativa que te machaca, que te machaca. Por lo tanto, rompe cualquier tipo de apego que puedas tener. Porque a la larga te va a traer muchos problemas, tanto como si es en el trabajo, como si es en tu relación de pareja, como si es con familia. Corta el apego, corta las cadenas, corta. Que a la larga te trae infinidad de complicaciones. Si es una pareja, podemos estar hablando, incluso que esta persona puede estar teniendo adicciones, engaño y mentiras. Por lo tanto, hay una toxicidad impresionante, corta. Empieza a vivir tu vida, empieza a caminar. Empieza a ver la vida como es, del color que es. Con alegría, con nuevas amistades, con disfrute. Fuera, fuera complicaciones, fuera, fuera. Sota de espadas, nuevos inicios, puede ser nueva relación sentimental. Pueden ser nuevas oportunidades laborales, nuevo trabajo, nuevos compañeros de trabajo. En fin, que tenemos nuevas posibilidades delante. Vamos a aprovecharlas. Vamos a aprovecharlas. Continuamos con tu lectura. Bueno, vamos a sacar otras tres cartas. Vamos a ver. Mira, tenemos un cinco de bastos, el sol y el caballero de espadas. Este cinco de bastos nos dice que tenemos una lucha, una lucha. Que tenemos, posiblemente tenemos enfrentamientos. Puede que tengamos peleas en nuestro centro de trabajo. Puede que haya muchas personas o intereses por medio que quieran lo mismo, que estéis luchando por lo mismo. Y entonces, bueno, pues ahí estamos todos a la que salta, ¿no? Y hay malestar. Hay malestar porque cada uno mira por su propio interés. Cada uno es como muy individualista, ¿no? Mira por su propio beneficio. El sol. El sol nos está hablando de que puede que tú te salgas victorioso en esta lucha. Tú te lleves la victoria. Porque esto es un triunfo. El sol es un triunfo. Es empezar a brillar las cosas, empezar a darse los éxitos, empezar a conseguir los objetivos, las metas, los sueños. Y este caballero de espadas nos anuncia cambios muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos. Bastante rápidos, diría yo. Si estás esperando una notificación, llega, es inminente. Son cambios rápidos e inesperados. Sobre todo también noticias rápidas e inesperadas. También nos puede estar hablando esta carta, este caballero de espadas, nos puede estar hablando de Cupido. De que llega Cupido, que llega esa relación que tú estás esperando, ¿no? Vamos a seguir con tres cartas más. Cinco de oro, siete de espadas, cuatro de oros. Este Cupido, que llega de manera rápida a conocerte, a hacerte todo tipo de propuestas, bueno, todo con mucho ímpetu, con mucha energía, con mucha rapidez. Pero aquí tenemos un cinco de oros, un cinco de oros es que puede que tú estés atravesando un momento complicado económico, ¿eh? O puede que vayas a tener una pérdida económica en tus ingresos, porque aquí este siete de espadas nos habla de engaño, de mentira. Puede que sufras una estafa, algo que puede estar ocurriendo. Más adelante puede que te engañen con alguna inversión, alguna estafa y tengas una pérdida de tus ingresos, una pérdida de tus ahorros, ¿eh? Habla de cuidar los ahorros, cuidar mucho las inversiones, porque alguien te va a estafar, te va a engañar, te va a robar un dinero. Así que mucho cuidado este cuatro de oros, que aguantes ahí con tus ahorros, que los cuides, que cada dinero que vayas a mover lo pienses, lo medites y que andes con mucho cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado y cuidado, porque aquí este cinco de oros nos habla de una pérdida en nuestros dineros. Inversiones y alguien que te va a engañar, que te va a estafar. El cuatro de oros, que cuidemos nuestro dinero, por favor, porque se puede dar una situación de estas. Y las inversiones, cuidado, no es buen momento para invertir, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a sacar tres cartas para ver qué mensaje nos dejan tus guías de tu persona especial. Vamos a ver el mensaje que tienen para ti tus guías sobre tu persona especial. ¿Qué mensaje hay? Tenemos un rey de copas, una sota de bastos y un seis de oros. Pues mira, el mensaje que nos dejan es que hay mucho amor por parte de tu pareja, de tu persona especial. Esta persona, con este rey de copas, nos está hablando un amor, un amor romántico, un amor tierno, un amor generoso. El amor en su máxima expresión. La sota de bastos, pues nos está diciendo que vamos a conseguir en conjunto y vamos a planificar en conjunto muchas cosas. Vamos a formar o vamos a hacer planes para futuro. Aquí nos habla de construir algunas cosas en la relación. Y sobre todo, este seis de oros nos habla que no falta de dinero, que nos llega una bendición del cielo, que nos llega dinero a nuestras manos. No te empieces a preguntar cómo ni de dónde va a llegar el dinero, pero también que tengamos una buena relación con el dar y el recibir. Siempre que recibamos nos acordemos también de dar. Ese es el equilibrio de este seis de oros, dar y recibir. Pero llega dinero a nuestras manos, sobre todo si estás en una relación. Y este es el mensaje de tu persona especial, que hay amor. Hay amor y esta persona siente amor, amor puro, amor romántico, amor. Sentimientos de amor. Hay sentimientos de amor de tu persona especial hacia ti. Con este rey de copas. ¿De acuerdo? Y ahora, para terminar la lectura, vamos a ver la recomendación. Yo también le digo recomendación o le digo consejo, que te quieren dejar los guías en el día de hoy. Vamos a utilizar arcanos mayores nada más. Y vamos a ver qué consejo o qué recomendación te quieren dejar tus guías en el día de hoy para ti. Bueno, tenemos la rueda de la fortuna. Tenemos los enamorados y el cargo. La rueda de la fortuna siempre piensa en positivo y acepta que en la vida hay cambios, siempre para mejorar y crecer. Acompaña los cambios transitorios o definitivos. Los enamorados, dice, confía en tu intuición y actúa en consecuencia. ¿Quién sabe si el camino más difícil resultará el mejor? Es hora de decidir y actuar. Y el carro te dice, lucha con valor y conciencia para defender tus derechos. Bueno, pues estas han sido las recomendaciones o los consejos de tus guías para ti en el día de hoy. Espero que te haya quedado aclarado algunas dudas o alguna de tus preguntas te haya sido respondida. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas muchísimo a seguir creando más contenido. Si te ha gustado el vídeo, me puedes dejar un like si así lo crees conveniente. Te deseo que tengas un feliz día y nos vemos en tu próxima lectura.